Desde el cielo hermosa mañana, desde el cielo hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Fuertepeña La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Fuertepeña Un bricante juntaba a sus manos, un bricante juntaba a sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su gonte y su paz Quieras mexicanos, quieras mexicanos, quieras mexicanos, su ponte y su pan. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá. Llegada lleno de alegría, llegada lleno de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el alaguá. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá. La Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá. Junto al Monte pasaba Juan Diego, junto al Monte pasaba Juan Diego. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá. La Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá. Juan Diego, la Virgen del Hijo. Juan Diego, la Virgen del Hijo. Este cerro del Hijo, este cerro del Hijo, este cerro del Hijo para hacerme acá. Este cerro del Hijo, este cerro del Hijo para hacerme acá. 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 La Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyá. En la firma entre rosas pintada. En la firma entre rosas pintada. La Virgen del Hijo para hacerme acá. La Virgen del Hijo para hacerme acá. Es el cielo de hermosa mañana. Es el cielo, una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo al Tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo al Tepeyá Desde entonces para el Mediterráneo Desde entonces para el Mediterráneo Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Desde el cielo, una hermosa mañana Desde el cielo, una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo al Tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guatepeya.